horóscopo de tauro para hoy 25 de noviembre en la empresa todo va a salir como esperabas podrás relajarte un poco tauro tendrás buenas noticias de trabajo si lo estabas buscando lo encontrarás estás en un momento de cambios positivos a nivel profesional aprovecha aunque tu familia no te apoye vas a seguir adelante con tus decisiones si te decides a organizar una reunión íntima adelante verás el éxito que tienes actúa con prudencia en el amor y no tendrás ningún contratiempo la conquista de esa persona parece difícil pero en realidad no es imposible estás con algo de cansancio busca una salida a la rutina en el ocio y la diversión deberías buscar una actividad que te guste y te obligue a estar en movimiento para tu buena salud deberías salir un poco al campo para descansar desconectar y tomar aire no te enfades por asuntos sin importancia ten paciencia conseguirás más buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal